¿Qué onda raza? Hoy, bienvenidos a mi casa otra vez. Mi casa es tu casa. Vamos a hacer unos chiles anchos rellenos de carne de steak plus Smart. Es la mejor, acuérdate, sobre una camita de frijoles. Es una maravilla. Empezamos. Primer paso, compa. Vamos a agarrar este chile y vamos a rehidratar. Ok, ahora vamos a dejar que el chile se rehidrate. Lo vamos a dejar en agua y ahorita lo recuperamos. Ok, ya puse aceite y vamos a poner a sofreír cebolla, ajo y apio. Vamos a esperar que se dore poquito y ahora vamos a agarrar la mejor carne, la steak plus de Smart. Es la mejor. Vamos a poner allá en el sartén con nuestra preparación. Ok, ya le dejé poquito sofreír. Ahora le ponemos la carne. Vamos a dejar la carne que se cuece. Ok, aquí va a agarrar el sabor del ajo, del achillo y de la cebolla. Va a quedar de maravilla, vas a ver. Ok, Raza, ahora que mientras se cuece la carne vamos a preparar nuestra crema de frijoles. ¿Qué necesitamos? Cebolla, ajo para empezar y los frijoles. Ok, vamos a picar la cebolla al ajo. Vamos a poner a sofreír. Ok, ahora le vamos a agregar los frijoles. Ok, ahora le agregas poquito de consumo de pollo. Le va a dar buen sabor. Ahora vamos a agregarle algo a la carne. Pasas, jerez, y vamos a sazonar sal, pimienta. Le das vuelta ahora. Vas a ver, va a agarrar todo el sabor. El jerez, de las pasas. Y vas a ver, esa carne, este plus de Smart, va a quedar de maravilla. Ok, ahora compa, ¿qué sigue? Vamos a licuar los frijoles. Pero no con cualquier licuadora. Una licuadora para animal, para bestia, para macho. Le echamos aquí. Y le das. Ya está, compa. La muñeca ya hizo su efecto. Vamos a agregar eso a la sartén. A eso, mi compadre, vamos a agregar crema, que obvio, compras en Smart, y sal. Ya está arrasado, ya tenemos todo listo. Vamos a empezar la última etapa. Ya tengo otra vez el chile rehidratado. Ya tengo la carne con sus pasas. y vamos a rellenar esas maravillas. Primero, el chile. Una cortada. Y le quitas las semillas. Y ya empezamos a rellenar. ¿Qué raza? ¿Te acuerdas cómo estaba mi chile al inicio? Y ahora velo. Eso es el efecto ranchero francés. Vamos a empezar con emplatar frijoles. Vamos a hacer nuestra camita. Hermosa camita donde ya por fin puedo poner mi chile. Mira eso. Quedó a toda madre. Ahora raza, ya terminamos. Acuérdense de mí, yo soy Paul, el único norteño francés. Y ahora vamos a probar esa maravilla. Ya está toda madre.